Buenos días, bueno, realmente creo que ya son buenas tardes, ¿no? A ver, sí, son las dos menos cuarto de la tarde, por tanto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper, súper bien. Yo, como habéis visto en el título, estoy saliente de guardia y me vais a acompañar en este día a mi lado. Vamos a estar juntitos. Creo que a lo mejor en el vídeo va a ser... Uy, mis pelos. Perdona, mis pelos, pero así, como he salido de la ducha, así. Lo único que me he puesto es un poquito de corrector, corrector, colorete y labial y rímel, ¿vale? Para estar un poquito presentable porque mi cara de saliente de guardia es como zombie, soy una zombie. Entonces, me he querido arreglar un poco para vosotros, para no asustaros. Pero bueno, eso, que me vais a acompañar en el día de hoy, aquí conmigo. No sé cómo entretenido va a ser el día, creo que va a ser como súper aburrido. Porque estoy súper cansada, encima como no podemos salir. Pero me apetece que me acompañe en el día de hoy y eso es lo que vamos a hacer. Pues eso, estoy saliente... Mira, por ahí entra Easy. Que eso, que estoy saliente de guardia, como digo, realmente siento que estoy como saliente de guardia de dos guardias casi consecutivas. Porque tuve guardia el viernes y tuve guardia ayer, ayer domingo, de 24 horas. Entonces, bueno, he llegado esta mañana a mi casa y... De verdad, caos. Muy cansada y he llegado... No sé ni cómo explicaros cómo he llegado a mi casa hoy. No sabéis el ritual que he hecho para sentirme limpia en mi casa. Mira, nada más, para que os hagáis una idea, cuando he llegado esta mañana, claro, porque he llegado hoy como a las 9 de la mañana a casa, lo primero que hacen, lógicamente, mi perro y mi gato, que llevan un día sin verme, es intentar saludarme, intentar ser acerca mía. Bueno, pues lo primero que he tenido que hacer ha sido como reñirles a los dos. En plan, no, no se acerquen como si hubiesen hecho algo mal. Simplemente para que no se acerquen a mí. Aunque yo ya llevaba la ropa de calle, porque allí en el trabajo... Uy, siento como que estoy muy cansada, y cuando estoy muy cansada, estoy como... Hablo un poco raro, pero bueno. Que eso, que allí en el trabajo yo me cambio de ropa y, lógicamente, salgo ya con ropa de calle. Pero de todas formas, yo no estoy limpia. Yo llevo atendiendo 24 horas a gente con clínica respiratoria. Entonces, tengo que tener... Bueno, aunque yo extreme el cuidado en el trabajo, estoy expuesta. Estoy expuesta a las 24 horas de una guardia. Entonces, tengo que llegar a mi casa y desinfectarme. Yo ya no digo voy a bañarme, voy a desinfectarme. Y eso, entonces, llego a casa y lo primero que ellos quieren es como... ¡Ay, hola mamá! No, no, no quiero ni acariciarlo, ni tocarlo, ni nada de nada. En la misma puerta de la casa me quito los zapatos y voy corriendo, corriendo al baño. Y allí, me quedo un rato en agua caliente. Y ahí, desinfectándome, limpiándome, todo, 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 a todas partes. Lógicamente, el pelo, como digo, yo ya paso de peinármelo, porque cada vez que tengo una guardia me tengo que lavar el pelo. Aunque yo allí lo tenga recogido, lo tenga puesto con un gorro, lo que sea, no importa. Me tengo que lavar el pelo bien, entonces paso de peinármelo en estos momentos. Ya habrá época en la que pueda peinármelo. Y por tanto, bueno, pues como he salido de la ducha, así está el pelo y así se va a quedar. Y así lo vais a ver en el día de hoy. Va a ser un blog súper real. Y también así hablo un poquito con vosotras. Bueno, voy a poner así la cámara sobre unos cojines, porque ya estoy cansada de tenerla así. ¿Y qué os contaba? Bueno, pues eso, pues que llevo dos guardias casi consecutivas, que estoy súper cansada y que la verdad que trabajar en la situación en la que estamos en estos momentos, pues cansa aún más. Porque estás en una situación de estrés continua, miedo al contagio. Pero no es un miedo al contagio por ti en sí, sino porque tú lo traes a tu casa, porque sientes que puedes contagiar a tus seres queridos, a las personas que viven contigo. Y no solamente, como digo, a mis familiares, sino que si me están contagiando en estos momentos, pues yo como estoy trabajando y viendo a otros enfermos, pues puedo ir contagiando. Y esto de que no nos hagan test a los sanitarios, pues es una locura. Pero así es lo que tenemos. Y si queréis ver un poquito más sobre este tema, lo que estoy viviendo, incluso en las guardias y eso, algo estoy poniendo en mi Instagram. Entonces os lo voy a dejar por aquí, porque no quiero como el blog hablar demasiado de eso, pero en Instagram estaréis viendo stories y cosas que pasan en una guardia, por ejemplo, o el material que tenemos de protección, por ejemplo, que no tenemos material de protección. Es así, ¿vale? El material que yo tengo para protegerme, lo he buscado yo, es decir, o me lo he comprado, o he buscado donde sea, o principalmente nos lo han donado los ciudadanos. Ayer recibimos una donación de máscaras protectoras, un montón, creo que fueron como 40 para todo el equipo, pero fue una donación muy buena. Otro compañero también trajo otras donaciones, es decir, que los ciudadanos se están portando espectacularmente bien. No voy a hablar de política porque no me apetece hablar de política en este blog. Estoy insaliente y lo que quiero es desconectar, pero quiero que sepáis eso, que toda la protección que estamos recibiendo es gracias a los ciudadanos y gracias a que nosotros nos gastamos nuestro propio dinero en comprar material, en pedir en páginas que no nos llegan, que estamos pendientes de que nos lleven. Yo llevo reutilizando la misma mascarilla... ¿Cuántas guardias? ¿Cuántas guardias, Dios mío? ¿Cinco guardias? ¿Cuatro o cinco guardias reutilizando la misma mascarilla? Y es una mascarilla que no me ha dado quién me lo debe de dar, sino que es mía, que la tenía yo guardada de hace un montón de tiempo y que, de verdad, gracias a que la guardé en su momento. Sí, esa es la situación que estamos viviendo y quiero que lo sepáis. Y ya no quiero seguir hablando de eso porque me pongo de mal humor. Pero bueno, lo importante es que estamos ahí luchando, que estamos haciendo las cosas bien, que se está trabajando muy duro por parte de todos los sanitarios. Y es así, estamos corriendo un riesgo, lo sabemos, y a pesar de eso estamos ahí dando la cara y sí, y actuando como siempre ha actuado la sanidad española pública. Es una sanidad impresionante, una sanidad fuerte, una sanidad muy buena, de muy buena calidad y en gran parte, por no decir, casi todo debido a los grandes profesionales que tiene la sanidad pública española. Tenía que decirlo en este blog porque si no exploto. Pero bueno, ya vamos a dejar un poco de hablar de ese tema porque, como digo, soy saliente. Yo en el saliente intento desconectar. Siempre dedico como un rato a hablar con mi novio y desahogarnos. Y después a partir de ahí decimos, vale, cerramos y ya a seguir con nuestra vida porque si no como que estar siempre hablando o pensando sobre lo mismo no mola. Entonces ya está, vale, entonces vamos a cambiar el chip y vamos a intentar descansar en el día de hoy porque nos lo merecemos. Tenemos que descansar, tenemos que desconectar un rato y eso es lo que vamos a hacer. Como digo, no creo que sea un día súper, no sé, como muy divertido porque estamos súper cansados y yo estoy muerta y no podemos salir. Entonces, bueno, desde que llegué, lo primero que hice, como digo, es ducharme, desayunar y me he quedado dormida en el sofá, aquí, en este sofá, porque no quería irme a la cama y dormir, no sé. Me apetecía quedarme aquí en el sofá y me he quedado dormida igualmente. Estábamos viendo un documental de animales, que nos encanta verlo. Y me he quedado dormida. Y me he despertado y he dicho, quiero grabar. Me apetece grabar un vlog, me apetece charlar aquí un rato con ella, contarles la situación que estoy viviendo en estos momentos, que sea de más que os interesa porque siempre me estáis preguntando por Instagram y me apetece más hacer un vlog, contaros un rato, como digo, en qué momento estoy de mi vida, en qué estamos haciendo. Vamos a ver el gordo, que supongo que ya se está cocinando. Y vamos a ver lo que está haciendo. No lo voy a grabar porque está en bata. Mira qué bata más preciosa que le compró su mujer. ¿A qué, sí, amor? No estás grabando, no estoy saliendo. No, no estoy grabándote, solamente quiero que hables. Te voy a denunciar. Quiero que hables para que te escuchen. Que me escuche todo el mundo, la voy a denunciar por apropiación de imagen. No tiene mi permiso para grabarme. Sí, no estoy grabando tu capucha nada más, solamente quiero que vea lo jugosita y lo calientita que es. Que es perfecta. Pero sí voy a grabar tus manitas porque quiero que vean lo que estás haciendo. ¡Uh! Que se lo va a sellar. Mirad. Me está haciendo un hot dog, ¿no, vida? Y esta es la salsita. Bueno, mirad esto. Él me hace hot dog. ¿Esto con qué tiene, Gordi? Pimentito y cebolla. Esto tiene pimentito, cebolla, la salchicha vegana y aguacate. Y aquí tengo una salsita. ¿Qué tiene la salsita, amor? Queso crema. ¿Este es queso crema? Ese es uno. Este es queso crema, supongo que este también, ¿no? Sí. Ah. Luego tiene mayonesa, tiene salsa picante, tiene mostaza. Esta es salsa picante. Y tiene... Uy, creo que un golpe a la cámara. Mostaza, que no sé, no sé por qué no se enfoca. Pesto rosso. Pero esto es mostaza. Pesto rosso. Y mi hot dog. Y, ah, y los chips, ¿dónde están los... Los de... Con esto. Normalmente compramos uno del Mercadona que no tiene sabores, pero no pudimos ni ir a comprar el Mercadona. Porque había una cola enorme, ¿verdad, Gordi? Y al final pues me compró estos de... ¿Esto de dónde son? Del Lidl. Y estos son nachos con sabor a... A nachos. Ah, pues entonces esto no tiene sabor, creo. Y este sí tiene, porque yo leí algo de queso, ¿eh? Sí, este tiene sabor a queso, pero no importa. Creo que voy a abrir los dos para probarlo. Y eso es lo que yo voy a comer. Y mi bebé va a comer su carne. Ahora tenemos que ver el último capítulo. ¿Qué último capítulo? ¿De quién? ¿Cómo que de quién? ¿Tú lo viste a Yesimi? ¿Qué capítulo? El último capítulo de la temporada de Oster. Ah, ¿no hemos visto el último? No. No, ¿no te acuerdas que lo dejamos? Ah, pues vale, vale. Tenemos que verlo ahora. ¿O tú lo viste a Yesimi? No, ya me sentí. Eso sería una infidelidad. Así le gusta la carne a mi bebé. Yo no podría comérmelo esto así nunca. Mira. Me encanta, de verdad. Es que esto soy yo la tonta de estas cosas. Mira, y aquí tengo mi hot dog. Está súper, súper rico. Os voy a enseñar qué serie tenéis que ver Yes o Yes. Estamos obsesionados con Ozark. Bueno, hemos estado esperando un montón de tiempo para ver la tercera... Esta es la tercera temporada, ¿no, Vida? Sí. Para ver la tercera temporada. Y en cuanto ha salido, creo que salió hace como dos días, vamos a ver ahora el último capítulo de la serie. Y de verdad la tenéis que ver. Muy buena, muy recomendada. A mí me gustó más, creo, la primera temporada y la segunda. Pero está muy bien también, ¿vale? Tenéis que verla. Y ahora voy a recoger un poco la cocina porque el señor cocinó, pero lo de cocinar y recoger a la vez le cuesta un poco. Y voy a preparar la merienda. Que no sé bien lo que vamos a merendar. Ya está la cocina limpita. Esto es de unas cosas que estaba ahora mismo cogiendo para merendar. Y ahora esto es lo que vamos a merendar. Yo voy a merendar un poquito de chocolate porque me apetece. Y mi bebito va a merendar arroz con leche. Que él lo calienta. No sé si alguna de vosotras come el arroz con leche caliente. Está súper caliente, no lo puedo ni agarrar. Un bebecito por aquí. Que es muy bonito. Salúdalas, gordos. Os está diciendo hola y un besito. Mándale un beso. Bueno, en verdad no estoy muy contenta. Nunca he jugado a esto. Es la primera vez que estoy jugando. Bueno, cuando era pequeña sí que jugaba. Pero ahora nunca. Pero íbamos a jugar a otra cosa. Pero bueno, al final no se ha podido. Y voy a ponerlo en blanco. Voy a encender una velita. Voy a encender también esta. Estas dos velitas las compré en Nueva York. ¿Te acuerdas, gordos? Las dos. Y esta se va a gastar ya. Y me da mucha pena. Mirad lo que me atrae mi gordi. Y nos vamos a poner a tomarnos una sidra. Mientras jugamos a domino. Vamos a sacarla. Gordo, verás tu que la lees. No te cajas. Aquí estoy con mi velita. Yo voy a domino. Me mojaba. Mira. ¡Ey! 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 ¡Uh! 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 11, 19, 25, 30, 32, 33, 35, 38, 44. Carita de perdedor. Carita de perdedor. ¿Cuánto has perdido, amor? Amor, ¿cuánto? Son dos manos. Y aún así vas perdiendo de 100. Venga, que sí, que sí, que sí. ¡Tiri, titi, ti! Y de la carita de perdedor. Y ya empiezo a mosquearlo. Ya ahí llegamos al momento de mosqueo. Lo que yo tengo que aguantar. Lo que sepas que te he grabado. Lo que sepas que ha perdido, ha perdido. Amor, quería cogerte cuando estabas amasando esto. Y no me cojo así, ni nada. No lo vaya a poder ver, pero te voy a encender aquí. Eso es. Esta masa ya la teníamos hecha, la hemos hecho nosotros, ¿vale? Pero ya la teníamos hecha de... ¿cuándo? ¿De hace dos días? ¿Puede ser? De ahora uno o dos días. Lo normal es que hagáis más cantidad y la divides como en partes. Y esta es la última parte que nos queda y la queríamos gastar. Entonces, por eso vamos a cenar pizza. Y mi bebé la está... ¡Oh! Ya la estoy lloreando. Pero bueno, eso. Hay que amasarla muy bien, muy bien para que quede súper finita. Porque nos encanta que quede muy, muy, muy finita. Le toca ir a hacer la cena. Obligado. En verdad creo que sí que te he obligado. Pero como estoy saliente, pues me mima. Como habéis visto, de almuerzo hemos comido un poquito insano. Pero cuando yo estoy saliente de guardia, me da igual. ¿Sabes? Como que le echo el cuerpo lo que quiera. De almuerzo y de cena. Lo que le queda. Que si queréis saber cómo hemos hecho la pizza y la masa y todo eso, lo vais a tener en un vídeo porque os estoy grabando que como en cinco días o en una semana, no sé, algo así se llamará el vídeo, lo veréis después de este. Y hoy os voy a enseñar lo... Sí, paso a paso cómo hacemos nosotros lo que es la masa de pizza y la pizza y todo lo que comemos os lo mostraré en ese vídeo. Porque me lo sabéis preguntar. Siempre que os enseño una foto de lo que este bebé me prepara por Instagram, siempre me preguntáis la receta. Entonces he decidido hacer un vídeo y ahí enseñaros bien pues cómo lo hacemos y todo eso. Así se ve esta maravilla. Mira, ¿has puesto aquí quesito? Sí. Tiene el borde de queso. Qué rico. Qué rico. Y vamos a ver esta peli. No sé, no, pero esta es una peli. Y vamos a ver esta de Robert De Niro. Vamos a ver. Yo creo que es como una comedia, algo así. Y sí, eso mismo. Y lo importante es esto. Y esto. Está aquí luchando. 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 Gracias. ¡Gracias!